Bueno, dentro de todo lo que significa las metas y objetivos y todo lo que indica la ley orgánica de gobiernos regionales en el artículo 58, Jonathan, hemos logrado pues concretar todo lo que la ley nos obliga a cumplir. Estamos casi en un 99% de cumplimiento en todo lo que es los logros, en las metas y objetivos que año a año se hace un cronograma. Bueno, doctor, se ve que hay muchos compromisos asumidos en cuanto a esta fiesta de Navidad hoy, dentro de unos instantes más estaremos en la Nochebuena. Jonathan, la verdad, a veces parece mentira, ¿no? Bueno, el cargo es muy pomposo, como se dice, ¿no? Director Regional de Vivienda, Conducción y Sanamiento. Pero eso está en el papel, Jonathan, ¿no? Definitivamente nosotros como Dirección Regional de Vivienda no somos unidad ejecutora, es decir, por nuestra oficina no pasa un solo céntimo porque somos un órgano de línea y todo lo que hacemos es gestión, es gestión, articulación entre gobierno central, gobierno local, gobierno regional, gestionando todo a favor de la gran población iqueña, ¿no? Pero la gente continúa, ¿no? Con sus oficios, han llegado oficios de clubes de madres, de diferentes distritos, de diferentes, también de algunas emisoras de radio, televisión, ¿no? Pero bueno, nosotros contribuimos con un granito de arena para no tampoco desairar a algunas personas que se acercan, ¿no? Te agradezco infinitamente, Jonathan, agradezco la oportunidad que me brindas en tu medio informativo, efectivamente para hacer una invocación a todos nuestros hermanos alrededor del mundo de que esta fecha, 24 de diciembre a las 12 de la noche, nos sentemos alrededor de la mesa todos juntos y, si es posible, agarrados de la mano para poder pedirle al Dios Todopoderoso que nos conserve con salud, sobre todo con mucha tranquilidad, paz y amor y que esto perdure a través de todo el año que se viene, el año 2014 y que efectivamente este año 2014 venga cargado de éxito, venga cargado de toda esa buena vibra, esas energías positivas que todos necesitamos para que nuestro país siga en ese rumbo hacia adelante en positivo y que ilumine la mente, pues, de nuestro presidente Ollanta Humalatá. ¡Feliz Navidad para todos tus oyentes, a todos los oyentes del alrededor del mundo, Jonathan, y sobre todo de tu espacio informativo que es muy sintonizado en toda la región ICA! ¡Felicitaciones a ti durante todo este año de trabajo! ¡Feliz Navidad para ti y toda tu familia y que todos tus proyectos se concreten en este próximo año 2014! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos de la misma manera también para usted! ¡Gracias! ¡Un abrazo también! ¡Vamos a una famosa conversación de la radio! ¡Retoramos más a través de fuerza y formativa! ¡Vamos!